Los bancos de Singapur han podido realizar préstamos en yuanes a compañías de Suzhou y Tianjin desde el pasado octubre, mientras que las empresas en esas ciudades ahora pueden emitir deuda denominada en yuanes en Singapur. La Autoridad Monetaria de Singapur afirma que el país apoya la inclusión de la divisa china en la cesta de monedas con derechos especiales de giro del FMI debido al incremento del uso del yuan en todo tipo de pagos, acuerdos comerciales e inversiones. Singapur se ha convertido en el segundo mayor centro fuera de la parte continental para el yuan justo después de Hong Kong. La cantidad total de acuerdos comerciales entre China y otros países en yuanes ha alcanzado los 9 billones de yuanes durante los primeros 9 meses del año. Singapur juega un papel clave en los mercados financieros de la región Asia-Pacífico. El mercado de valores local ofrece distintos tipos de valores y derivados y servicios de transacciones. Se cree que la cooperación entre Singapur y Beijing beneficiará también a las bolsas chinas. Creo que podemos adoptar ideas avanzadas de inversión e introducir capital extranjero para invertir en los valores chinos. Ambos métodos pueden promocionar de manera significativa el desarrollo del mercado de valores y del sector financiero en el futuro. Ambos países trabajan en un tercer programa de inversión gubernamental conjunto que se acomode a las estrategias nacionales de China, como la de la iniciativa La Franja a la Ruta. China exporta una gran cantidad de materias primas, como acero, metal, combustibles y productos agrícolas a través de Singapur. Como prometimos, ofreceremos más de 20.000 millones de dólares en créditos a las compañías chinas relacionadas con la iniciativa La Franja a la Ruta en 2015. Esperamos extender esta cifra hasta los 100.000 millones en tres años. Queremos beneficiarnos de la reputación de Singapur como centro de finanzas y comercio para proveer buenos servicios para cuando nuestras compañías salgan al extranjero. A la vez que China continúa con sus transformaciones estructurales y sus reformas financieras, la cooperación comercial entre Beijing y Singapur reportará nuevos beneficios para ambas partes. CCTV en español.